El presidente Enrique Peña Nieto eligió Iguala para celebrar el Día de la Bandera, no sólo por ser el municipio donde se formó el Ávaro Patrio, sino para reivindicar su historia ante agravios como la desaparición de 43 estudiantes a manos de la policía local. Iguala es un municipio emblemático en nuestra historia nacional. No puede quedar marcado por estos trágicos acontecimientos. Los lamentables hechos ocurridos aquí en Iguala en septiembre de 2014 evidenciaron la necesidad de seguir avanzando por esa ruta. Desde entonces, durante un año y cinco meses, el Estado mexicano ha desplegado un amplio esfuerzo institucional para procurar justicia a partir de una investigación profunda, transparente y abierta. El primer mandatario dijo que su gobierno trabaja con el de Guerrero para garantizar la seguridad y el desarrollo. Si bien como todo país aún tenemos pruebas por superar, es importante valorar y resaltar las fortalezas que definen a nuestra nación. El gobernador Héctor Astudillo afirmó que mientras no se esclarezca a profundidad el caso de los 43 de Iguala, la herida seguirá. No podemos ignorar la profunda herida que significa para los mexicanos y especialmente para los guerrerenses la tragedia de Iguala. En tanto no se esclarezcan los hechos a profundidad y se someta a la ley a todos los responsables, esta herida seguramente no habrá de sanar. Previo a esta ceremonia, el presidente acudió en helicóptero al Cerro del Tehuete donde encabezó el saludo e izamiento de la bandera. Lo acompañaron los titulares de la ACDN y de la Marina, así como el gobernador de Guerrero. Para el financiero Bloomberg, ya fue tirado.